Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho con ocho en la mañana, Marcela Guiñaga Vallejo nos atiende telemáticamente, ella aspira a convertirse en prefecta de la provincia del Guayas por Revolución Ciudadana. Abogada, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Hola Fabricio, ¿cómo está? Buen día. Gracias, la gentileza. A ver, luego del debate del pasado domingo, hubo algunos temas que yo creo que hay que profundizar. El tema de la draga, por ejemplo, y esta semana hubo, por ejemplo, algunas novedades respecto de gente que llegó a un islote, pusieron una carpa ahí, un islote ahí en la zona del río Guayas. ¿Qué va a pasar con la draga? Primero, ¿qué está pasando con la draga? Y segundo, si usted se convierte en prefecta del Guayas, ¿qué va a hacer con el dragado del río? Abogada. Bueno, gracias Fabricio por la pregunta. Se denota efectivamente de todo lo que recogen los medios nacionales, se dice que la draga otra vez tiene un nuevo retraso, que la embarcación que la traía ha tenido que regresar a las islas Marshalls, entiendo que es de ahí donde estaba saliendo. Por lo tanto, eso denota un nuevo atraso en el cumplimiento de los plazos que debe constar dentro del contrato. No, nosotros desde el primer día auditaremos el contrato en su fase de ejecución. La draga obviamente al atraso en llegar, no puede comenzar a trabajar. Y es evidente que esto es un paliativo nada más a los graves problemas que tiene la cuenca del río Guayas. Claro que sí, hay que auditar, hay que ver la letra chica, hay que ver cómo está el desembolso en el caso del anticipo. Si el anticipo está siendo ejecutado debidamente, qué pasa con las garantías. Todo esto, digamos, en los pormenores legales. Pero adicionalmente a eso sí, yo creo que inmediatamente vamos a conformar la mesa técnica con expertos de la materia, que hay muchos en la provincia del Guayas, para llevar adelante un verdadero plan integral del manejo de la cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que de alguna forma hacer mancomunidad con las otras prefecturas de otras provincias para poder detener el sedimento, que no es otra cosa que producto de la deforestación y la falta de ordenamiento que tenemos en el crecimiento de las ciudades. Y por otro lado, monitorear la calidad del agua, para lo cual hay que tener todo un acompañamiento técnico. Y invitaré a los medios de comunicación y a la Aveduría Ciudadana para que se transparente la ejecución de un contrato que le cuesta casi 60 millones o más a la provincia del Guayas. Pero usted técnicamente está de acuerdo con que esa es la solución para la situación de sedimentos del río Guayas. Bueno, el dragar es una técnica normal en cualquier lado. Aquí se lo ha hecho como una solución absoluta al manejo del río Guayas, y eso no es así. Es uno de los, digamos, de los indicadores, de los mecanismos para levantar el sedimento acumulado por muchísimos años. Que la draga o dragar el río Guayas era importante, sí, era importante hoy, es importante hace como 40 años, y obviamente el monitoreo de ese sedimento es muy importante porque puede generar impactos negativos a las personas en nuestra salud, a las actividades productivas como la actividad camaronera y por supuesto al entorno en el que vivimos. De acuerdo, dejemos la draga de lado. Hablemos de la situación vial de la provincia del Guayas y sobre todo de las concesiones, porque entiendo, si usted se llega a convertir en prefecta, en su administración terminará el periodo de las actuales concesiones de las carreteras de la provincia del Guayas a empresas privadas, concesiones que fueron otorgadas, si mal no recuerdo, durante la administración del hoy también candidato Nicolás Lapenti. ¿Usted qué va a hacer con las concesiones de las carreteras de la provincia del Guayas? Mire, las concesiones o las alianzas públicos privadas son una herramienta absolutamente viable, ese no es el problema, el problema es que en Guayas se hicieron mal. El entonces social cristiano Nicolás Lapenti fue quien la suscribió y hasta el día de hoy se mantienen en las mismas condiciones. Son vías inseguras que han provocado poner en riesgo la vida de todas las personas que transitamos por las vías del Guayas. Este modelo de gestión tiene que ser revisado. Le pongo ejemplo, hay tramos de, por ejemplo, Wuhan, Yahuachi, un tramo de un carril por lado, sin iluminación, hay accidentes de tránsito. Por lo tanto, sí, el modelo de gestión tiene que ser revisado previo a un nuevo concurso, previo a las condiciones que hoy tienen, para lo cual auditaremos no solamente el flujo vehicular de las vías, sino también las condiciones económicas, que debe ser, por supuesto, rentable e interesante para la empresa, pero también de beneficio colectivo para todos los guayasenses y todos los que transitan en nuestras vías. Adicionalmente a eso, más allá del tema de concesiones, haremos un plan de movilidad y vialidad de la provincia que nos permita, con un plan agresivo de los caminos vecinales, poder intervenir con la maquinaria propia de la prefectura. En segundo lugar, poder llevar adelante centros de operación logísticos para el transporte de carga pesada. En tercer lugar, mejorar las condiciones constructivas de las vías con materiales más amigables con el ambiente. Y por primera vez, auditar la red vial de la provincia con una empresa internacional, para que los guayasenses conozcan que invertir en vías seguras es salvar la vida de nuestras familias. Así que esa es parte de nuestro plan, y sin duda alguna hoy nos parece osado y avesado que el señor Lapenti, que encima que hizo estas concesiones a favor de los empresarios, hoy pretenda volver a la prefectura, es algo que los guayasenses debemos rechazar en las urnas el próximo 5 de febrero. Pero yo le voy a decir algo, usted también entiende ha recorrido el país por su condición, por su actividad política. Es inevitable hacer la comparación, por ejemplo, de lo que pasa con la carretera Panamericana, que también está concesionada a una empresa privada, con lo que uno se encuentra en la provincia del Guayas. Yo sí conozco las carreteras de la provincia del Guayas, porque siempre las utilizo. Para mí es inexplicable, por ejemplo, que el tramo de Juján a la Yere Milagro sea de un carril por lado, que en las noches es una oscuridad pero ripilante, que el tramo de la cadena hasta Nubol sea de un carril por lado, que una zona como Balsar, como Palestina, son zonas agrícolas con alto tráfico vehicular y tráfico pesado, pero es de un carril por lado. Y en la Panamericana, por ejemplo, uno se encuentra que hay muchos tramos en donde la carretera está ampliada a dos o tres carriles por lado, inclusive. Yo le pregunto si el contrato de concesión que fue otorgado en su momento por el gobierno de la provincia del Guayas no le obligaba al concesionario a ir paulatinamente un proceso de ampliación de las vías. Porque está claro que el tráfico vehicular de las carreteras del Guayas de hace 30 años no es el mismo de hoy, abogada Guiñaga. Completamente de acuerdo, Fabrizio. El problema no es la herramienta jurídica, el tipo de contrato. El problema son las condiciones con las que negociaron con las empresas privadas para hacer esas concesiones. Y usted lo dice muy bien. Tramos de redes o ejes estratégicos que se llaman en la provincia, importantísimos, no solamente para el desarrollo de los habitantes, sino para el transporte de la carga que viene de otras zonas del país, que no tienen hoy y no ingresan como parte de las condiciones del contrato de concesiones la ampliación de vías. Es decir, eso se contrata por cuerda separada y se le sigue debiendo a las concesionarias. Es cuando yo le digo ahí que el modelo de gestión es solo a favor de las empresas de mantener la vía en las condiciones como está y no de cumplir las normas técnicas y de asegurar que podamos transitar con absoluta seguridad las vías de la provincia del Guayas. Así que sí, eso es lo que tiene que cambiar. Los modelos hoy existentes no nos aseguran, primero el progreso, no nos aseguran redes viales seguras y no nos aseguran, sin duda alguna, una inversión a favor de los guayesenses. Esa, digamos, es la red vial principal. Sobre la red vial secundaria y terciaria, que es aquella que necesitan los agricultores para sacar sus productos desde los sitios donde justamente se han hecho los embrios, ¿cómo está la situación de esa red vial, abogada Guiñaga? Caótica, caótica en términos generales de toda la provincia, hay poca inversión por parte de la propia prefectura con maquinaria propia que hoy se encuentra pudriéndose en los talleres de la prefectura, aquí muy cerca de donde yo vivo, por lo tanto le puedo decir con absoluto conocimiento que ahí hay maquinaria que no se ha usado, que decidieron dejarla abandonada en vez de invertirla en mejorar los caminos vecinales que por supuesto tiene que ver con el ámbito de atender a los ciudadanos en la ruralidad, no solamente para que puedan sacar sus productos, para que puedan enviar a sus hijos a la escuela, para que puedan salvar las vidas de un enfermo, de un ser querido. Así que esa es la indolencia de la actual administración en un desconocimiento total. hay que invertir los recursos de la prefectura con eficiencia, sin despilfarro, sin improvisación, con capacidad para poder atender. Por eso es que parte de nuestro eje es un plan agresivo de intervención a los caminos vecinales. En todas partes, Fabricios, no requerirán de la misma técnica constructiva que un eje principal o una parte de la red estratégica, ¿no es cierto? Por lo tanto, mejorando las condiciones, más aún cuando, mire, el cambio se viene luego de que pase el invierno, un invierno que está retrasado, pero que ya está lloviendo en la provincia de Uruguayas, donde complica la situación de nuestros agricultores. Así que, sí, esa es nuestra prioridad, lo vamos a hacer posible, ¿con quién? Con los propios recursos de la prefectura, uniendo esfuerzos con los alcaldes, con las juntas parroquiales, para atender en este momento de manera prioritaria a la población rural que necesita ser hoy prioritaria en los planes de la prefectura. Déjeme hacer una nueva pregunta sobre el tema del dragado, porque me piden que se la haga una de nuestras oyentes. Me pregunta si el dragado del 2019 no sirvió de nada. Bueno, entiendo que no se hizo, hasta donde yo recuerdo, fue adjudicado, pero fue de luego dado, existió una terminación unilateral del contrato. Entiendo que eso fue la administración del entonces, antes del 2019, del entonces prefecto Jairala, y luego el prefecto Carlos Luis Morales dio por terminado este contrato con la Armada del Ecuador, que en términos generales, me parece a mí que tenía mayor amplitud de cobertura en temas técnicos relacionados a la remoción del sedimento, porque el sedimento hoy, de acuerdo al contrato de lo que conozco, solamente removería todo lo que está alrededor de este islote que se denomina el palmar, que está haciendo y sirviendo de fuente de alimento para las aves que ponen en peligro al aeropuerto de Guayaquil. Por lo tanto, es una atención prioritaria. Hay que dedicarse a trabajar buscando las mejores herramientas con la técnica, pero también con los profesionales de la provincia. Candidata Marcela Guiñaga, hablábamos justamente en el tema vial sobre la parte de la producción y la parte de los agricultores. Los agricultores en la provincia desde el año anterior están enfrentando una crisis que ha provocado una paralización o paralizaciones constantes, protestas constantes, salen a las carreteras, cierran la vía Daule, por ejemplo, los arroceros demandando soluciones. Desde la prefectura se puede hacer algo? ¿Hay alguna manera de apoyar a los agricultores de la provincia del Guayas? ¿Usted tiene algún tipo de propuesta en ese sentido en su plan de campaña? Sí, bueno, es una de las competencias principales que tiene la prefectura. La atención de la productividad, el impulso de todas estas actividades que hoy no tienen una agenda dentro de la actual administración. Por lo tanto, sí, nosotros nos hemos planteado un modelo de gestión creando una empresa pública de desarrollo productivo y sostenible de la provincia con la conformación de algunos centros. El primero, el centro de automatización o mecanización agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la compra de maquinaria que requieren nuestros pequeños y medianos agricultores para poder nivelar el suelo en el caso del cultivo del arroz. Adicionalmente a eso, nuestros arroceros pierden precio en el secado de su cultivo, por lo cual no tienen las herramientas para hacerlo. Por lo que hemos decidido también crear un centro de almacenamiento secado, almacenamiento y comercialización del arroz y del maíz como parte principal, pero con ello también poder controlar la cadena de intermediación en el ámbito de que no los golpeen con la baja del precio. Por otro lado, me han solicitado los arroceros en Daule que exijamos las competencias de las unidades de almacenamiento que hoy están abandonadas, la infraestructura está completamente abandonada y que se encuentren en liquidación para que sean entregadas a la prefectura a los costos que sean requeridos para poder comenzar a poder controlar un mecanismo que sirvió en un momento quizás mejorando la administración sin duda alguna, pero una entrega directa para poder controlar el precio. Pero esa no es una competencia del Ministerio de Agricultura, la puede asumir la prefectura. Es una competencia que puede ser delegada de acuerdo a lo que dice la ley, puede ser delegada cuando es requerida. ¿Usted podría solicitar o solicitará esa competencia para el gobierno de la provincia? La competencia del Ministerio de Agricultura, esta es una, me parece que era una EP, una empresa pública que está hoy en liquidación para que puedan ser llegada, sí, la unidad nacional de almacenamiento para que pueda ser entregada a la prefectura del Guayas y por otro lado, uno de los grandes limitantes que tienen nuestros pequeños y medianos agricultores no solamente es la falta de riego, que hay que invertir en riego en las zonas productivas, sino que adicionalmente el alto costo de la URIA. Necesitamos subsidiar directamente la URIA porque hoy el subsidio que tiene el Estado no llega a los diferentes sectores. Por lo tanto, identificarlos a ser un modelo de gestión que llegue directamente a los pequeños y medianos agricultores con el ámbito de transparencia, con verificación de la zona donde se va a invertir, sabiendo cuánto es la URIA que deben tener para el ciclo de productividad que requieren. Así que eso es parte de nuestro acompañamiento. Y miren, el sector ganadero creo que no hay que inventar cosas porque hay otras provincias que les ha ido bien, como por ejemplo para el sector ganadero poner un centro de comercialización del ganado en pie, como lo ha hecho la propia prefectura de Santo Domingo, copiemos lo que sirve y eso es lo que hoy nos permitiría primero luchar contra actividades ilícitas alrededor de la venta del ganado, que nuestros ganaderos no caigan en las manos de los chulqueros, que puedan hacer transacciones lícitas a través de la bancarización y por último, por supuesto, darles acompañamiento técnico para que mejoren sus niveles de eficiencia productiva. Así que ese es el plan que tenemos es real, es posible con los recursos hoy que tiene la prefectura sin comenzar a pensar que para algunas otras actividades tocaremos las puertas a los organismos internacionales para poder tener recursos, por ejemplo, para políticas en el ámbito de género, para hoy reducir el trabajo de las mujeres en el hogar. Ya hay varios informes del Banco Interamericano que nos pide a los estados que generemos políticas de género para que el reconocimiento del trabajo de la mujer dentro del aporte de la economía de los países se vea reflejada y no invisibilizada. Así que para eso también hay que ponerse creativos y la propia prefectura tiene una dirección de cooperación internacional, no sé para qué sirva ahora mismo, pero nosotros lo pondremos a trabajar sin duda para ir a tocar todas las puertas que se requieran para asistencia técnica oportuna. El 14 de mayo del 2019 cuando el fallecido entonces prefecto Carlos Luis Morales asumió la prefectura, cerró administrativamente su organismo por 60 días. ¿Usted podría hacer algo parecido si se llega a convertir en prefecta, abogada? No, yo no haré algo así. Yo el primer día presentaré a mi equipo de trabajo, le diré a mi equipo que rinda cuentas anticipadamente, presenten sus declaraciones patrimoniales, que conozca todos los guayaseses y todos los ecuatorianos con cuánto llega cada funcionario el día que inicie sus funciones. Nos pondremos inmediatamente en la ejecución de los programas que ya tienen estudios de factibilidad hechos por nuestro equipo y nos pondremos a trabajar. Yo no tengo ni características de pesquisa ni de auditora. Yo creo que guayas y los guayaseses no tienen tiempo que perder. Hay que solucionar cosas, hay que trabajar inmediatamente el plan de seguridad ciudadana para la provincia, convocar el consejo provincial, que nosotros creemos que también debe acercarse a los cantones y a las juntas parroquiales y no solamente sesionar en la ciudad de Guayaquil. Así que el trabajo y la agenda va a ser intensa, por lo tanto, que auditen los que tienen que auditar, porque todo funcionario público tiene que rendir cuentas y ese será digamos nuestro objetivo y nosotros nos dedicaremos a trabajar desde el día uno. Abogada Déjeme aprovechar la barrita final de este diálogo, usted también es presidenta de Revolución Ciudadana, yo quiero preguntarle a usted cómo procesa, cómo están procesando al interior de la organización política que usted representa la situación del asambleista Ronnie Aliaga, no sé si se han sentado a analizar lo que está pasando con él con base en lo que se publicó esta semana en el portal digital Aposta. Mire, toda persona que acusa de algo a otra debe demostrarlo, nosotros creemos y convocamos aquí a las autoridades nacionales que investiguen a todo aquel que tiene derecho a que se le respeten sus derechos constitucionales, igual el asambleísta Ronnie Aliaga no tiene derecho a que hoy exija las pruebas con las cuales lo acusan en esta relación o en esta supuesta relación con este señor Cortázar, yo quiero decirle que ahora mismo yo no estoy ejerciendo el rol de presidenta de la RC, está encargado el vicepresidente Paco Hidalgo, por lo tanto esos detalles en torno a las investigaciones ha sido claro y contundente que nosotros hemos ya y nos hemos pronunciado con la bancada donde exigimos a las autoridades de este país comiencen las investigaciones de rigor, no puede ser que tengamos un presidente que va acusando a las organizaciones políticas y me quiero referir también a las declaraciones del asambleísta Villavicencio que dijo que él no puede acusar una organización política sino a elementos bueno que presenten las acusaciones del caso para que cada persona ejerza su derecho a la defensa tienen que probar aquellas acusaciones de las que hoy dicen de supuestos cometimientos ilícitos nosotros como una organización seria como somos a mí me toca proteger el buen nombre de la revolución ciudadana y de sus militantes donde hay miles y cientos de personas que nos siguen que nos apoyan que son gestionistas gente que saben que trabajamos a favor de las grandes mayorías así que al interior se tomarán las decisiones oportunamente cuando digamos tengamos elementos más sustantivos que requieran una investigación a través del comité de él usted siente que el asambleísta Villavicencio marcó distancias y trató de matizar incluso su propia posición original porque en un último diálogo periodístico él ya no habla de que Revolución Ciudadana es una organización narcodelictiva sino que hay elementos que estarían vinculados al narcotráfico pero no menciona cuáles así es eso en primera instancia creo que se desmarca creo que está claro que entendió ojalá haya sido así que no se puede acusar una organización política porque tengo alguna afecto desafecto contra alguien yo he sido muy clara con los candidatos a decir que cada candidato que haya sido acusado o insinuado su nombre en algún tipo de investigación tiene que salir a defender su nombre porque nosotros haremos lo propio con el nombre y la reputación de la revolución ciudadana y eso es lo que me toca a mí como presidente con lo que usted está diciendo permítame interpretarle ¿está respaldando la RC a la asambleísta Leaga por ahora? bueno Roddy es un miembro de nuestra bancada y por supuesto nosotros no tenemos elementos ahora que vinculen ciertamente en algún tipo de ilicitud a la asambleísta Leaga el asambleísta Leaga tiene el derecho primero a exigir las pruebas de los cuales supuestamente lo acusan y lo vinculan y lo segundo a ejercer su derecho a la defensa yo como abogada sería incapaz de decir lo contrario así que en este contexto mire no son los pormenores ahora mismo del buro pero sí decirle que esa va a ser nuestra posición como ha sido siempre en casos anteriores y lo ultimísimo yo lo escuché hace unos pocos días y esto se viralizó usted se refirió a Andrés Arauz yo recuerdo que luego de la campaña del dos mil veintiuno Andrés Arauz renunció a la presidencia de Revolución Ciudadana pero entiendo que sigue siendo adherente él es adherente o cómo es la cosa o usted se expresó mal o le malinterpretaron abogada le pregunto a usted yo no fui clara voy a ponerlo voy a decir yo creo que usted no lo aclaró y si me parece que debe aclarar yo lo que quise decir efectivamente es que Andrés Arauz no está en la toma de las decisiones de la Revolución Ciudadana él decidió apartarse y renunciar y no ser activo digamos él no es miembro ahora mismo ni del Buró Nacional ni de ninguna secretaría porque decidió seguir manteniéndose como miembro adherente no he tenido hasta el día de hoy un reporte donde se me diga que el señor Arauz ha dejado de ser miembro adherente de la Revolución Ciudadana sigue siendo y por supuesto él puede apoyar a los candidatos que él ha bien tuviera veo que ha venido a recorrer algunos lugares del Ecuador bienvenido sea aquí se trata de sumar pero sin duda alguna yo lo que me refería es que no está en la toma de las decisiones aun cuando en su momento fue presidente de la Revolución Ciudadana ya ahí me queda claro eso y creo que era pertinente preguntarle abogada gracias por el tiempo que tenga una buena mañana a ustedes buen día muchas gracias gracias a Marcela Guiñaga Vallejo candidata a la prefectura de la provincia del Guayas además presidente de la Revolución Ciudadana nos ha dicho que no está ejerciendo por ahora está encargada la presidencia de la organización tomando en cuenta que ella es candidata y aspira a convertirse en perfecta de la provincia del Guayas Primera Plana todas las noticias todas las voces